hola hola amigos de metales look mi nombre es casaputas y el día de hoy les traigo el día número 4 de battle tactics temporada 13 y vamos con nuestro drag ok banda hoy tengo hambre de revancha hoy sí quiero quiero ir full y siento que hoy venimos con suerte así que puede ser vale tomaremos a la pila de impacto tenemos una habilidad rara vale yo creo que podemos tomar a emma vamos por emma y algo de evasión que tiene buenos millones que hace como que si eh hola fío uy vale vamos a tomar a yo creo que fío a ver vamos a darle una chance que hay otra habilidad rara que tenemos a es word por fin tenemos una es word es vamos a tomar a la mantis que venimos full de habilidades raras pero necesitamos una unidad inicial entonces ojito wow pura habilidad rara mmm vale jugaremos con un pit mmm pero ahora si ya hay que este ahora vamos telemaico vamos con guardia de caroline no se si con otra habilidad rara o anda como que si pero creo que si necesitamos reforzar un poquito más la la batalla inicial mmm vale yo creo que nos vamos a remedio uy mmm Ay, banda Vale, tomaremos No sé si esta se va A la A la primera línea Luego, luego, o va caminando Puede ser, ¿eh? Es que, o sea, sí quiero tomar la cocatriz, pero No lo sé, banda Yo creo que nos vamos con la cocatriz Y pues ya, que sea lo que Dios quiera Mira, de todas maneras, tomamos marcianos Vamos con el profesor Y Que Dragon Ball nos puede ayudar Si sobrevivimos la batalla inicial Creo que podemos hacer Una buena batalla Y Pues ya, vamos con nuestro primer rival De una Necesitamos Irnos limpios, banda Ok, tiene un nombre muy extraño, así que Ok, trae al guardia Trae a la moto Uy, viene muy bien del inicio Por suerte Nos toca un escenario largo Entonces Creo que Tenemos posibilidades De pasar a batalla media Ok, su primera unidad Es un caminante Enseguido de otro caminante Uy Uy, banda Ok, desafío le pega A nada Ok, pero esto no A la tipa de la moto Uy, uy, uy Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado, banda Nuestra frío no es un tanque Y creo que nuestra segunda Ah, no Es de Ok, estamos Aguantando Ok Cayó unas bordes Por suerte Pero Seguimos en problemas, banda Ya que Eh, sí Nuestro inicio Es bastante Bastante lento De hecho Eh Creo que Vi que la cocatriz Es nuestra Eh Tercer unidad Entonces Dependemos demasiado De Del guardia De Caroline Pero bueno Veamos Que podemos hacer Eh Metemos mucha presión También con Dragunov Y Ok Ya también tenemos Una mantis Por ahí Y Estamos a nada De tocar esa base Bien Bien Nos unamos A nuestro primer rival Mmm Uy, banda Si dependemos Mucho De De También del campo Eh Entonces Ojito Eh Vámonos Con nuestro segundo rival Ok Taomon Trae la troca Trae una Anastasia Tenemos un escenario Corto Chale Y trae un escudero Entonces Estamos en problemas Híjole Es de los más cortitos Ah Desafío Le pega a nada Ok Vamos, vamos, vamos Fúrense Fúrenselo Iniviaré la batalla Ahí porque Necesito ver Que No No Ya fuimos Fúrense Banda Se acabó el sueño Se acabó el sueño Banda Uy, 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 uy No, no Ya Vamos a ser Fúrense Banda Oh Ok Nuestros guardias Nos soportean Pero estamos a un toquecito Estuvo muy bien Que agarráramos A Al soporte marciano Porque Esa base Debió de haber caído Ok Nuestro rival Ya trae una troca Entonces Estamos en problemas Todavía Pero Ahora tenemos Una posibilidad Tenemos Uy, cayó Nuestras guardias Pero Tenemos nuestra pila De impacto Ahí Banqueándonos Como Uy, uy, uy No, ya Bueno Nos dio esperanza Tuvimos la esperanza Banda Ah Qué coraje Va No pasa nada Vale Banda Creo que vamos a enfermera Creo que puede ser la solución Ok Enelo Es nuestro Tercer rival Que trae un Clark Trae más de monita Mantis Fluffy Viene bastante Uy Escenario corto No puede ser Vamos, vamos A ver si Nuestro soporte Nos ayuda Uy, uy No Ah, bien Bien, bien Su esquive No, no No lo benefició Pero Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Pudimos esquivarlo De alguna forma Hay que tener cuidado Ya trae un Clark No Chinga Wey No me hagas eso No 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 Ya no nos vamos a deshacer De ese Clark Está en rango Ok Nuestra base Está a punto de ceder Ok Ok Pudimos deshacernos De su ataque Pero No sé Si podamos soportar Nuestros guardias Ya está tocadísimo Uy Se dio ante el soporte No te los look Pero Ok Logramos Traer otro al campo Uy No manches Vamos Vamos Por favor Esta vez Tenemos la chance Ok Nuestra Emma Está haciendo lo suyo Unándose A esas Odette Vamos Vamos Nuestro rival Se defiende Con una En estación Y también Ya trae un Clark Otra vez Se Metiendo presión Vamos 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 A ver Si podemos Hacerlo nuestro Que Fluffy Mete su Uy Su escudo Pero Ya Ya Será 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 Fúnelse Este zombie Fúnelse Este zombie No Estuvimos a punto Ok Nosotros ya tenemos 12 mantis En el campo Lo cual nos puede ayudar Bastante Cayó 3 wardis Por suerte Pero todavía No podemos Pasar Bien Ya Uff Uff Banda Bien Nos llevamos Nuestra Segunda Victoria Vámonos Ya de una Con nuestro Cuarto rival Fue buena idea Tomar Ese soporte Uy Mobu Ojalá nos toque un escenario largo Bueno Bueno Tenemos la chance Vamos a perder Mucho terreno Trae un escudero Mínimo 3 cuartas partes Vamos a perder Si No banda A ver Vamos a ver Si tenemos suerte Si cae una Sward De nuestro rival Estamos Estamos fritos Pero ¿Tenemos una chance? Uy Uy Ya trae un ajido No No ya Fuimos fundados Hemos sido fundados Ya lo vi Banda Ya lo vi No ya También su Pad 1 No se está Fundando A ver ¿Qué podemos hacer? Yo Creo Que No es que si está bueno El deck Nada más que Vamos a Cancelar Una salida Yo creo que Cancelaríamos La feo acorazada Y Pues ya A ver A ver Si con ese cambio Nos Podemos tener Un inicio Un poquito más rápido A ver Vámonos Con Nuestro Último rival Estamos En el limbo De nuevo Ok N Es nuestro Último rival Vale Trae Muchas unidades Iniciales Entonces Vamos a estar En problemas Tenemos por suerte Un escenario largo Pero eso No nos asegura Nada A ver Si Lo logramos Banda Ya saco algo Ok Trae un escudero Bueno 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 Perdimos Un poquito más De la mitad Del campo Vamos 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 Cúralo 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 Carajo Bien 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 Necesitamos Un tanque Un tanque Por favor Vamos Vamos No Banda No Nos hace falta Victoria No es un tanque Carajo No Ya Vamos a hacer Fonado Banda No 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 La Vampira Nos va a Fonar Con el Ataque Especial Si Si Banda Que Pinche Métodos Más Difíciles Bueno Chicos Un día Triste Para el Canal Como Siempre No Tengo Nada Más Que Decir Eso es Todo Por Hoy Bye Bye